Todo el tiempo pensé que yo no podré ser Míranos amor, míranos hoy Por cada día que debí tenerte conmigo Y lo hicimos, míranos hoy En cada oración, pido que estés aquí Míranos amor, míranos hoy Ahora retarda el tiempo en que nada hay para bien Nos superamos, míranos hoy Míranos amor, 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 míranos hoy Míralos amor, míralos hoy Para arrastrarte el tiempo y regalarte el tiempo Nos enteramos, míralos hoy Míralos amor, míralos amor 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 Gracias.